Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, se dice que Pedro de la Rosa o Pedro Martínez de la Rosa, como quieran decirle, el experimentado piloto español estaría en la nueva categoría de monoplazas eléctricos Fórmula E. Se dice que correrá en esa categoría durante la segunda temporada, hará un equipo Amli Naguri, para el cual confirmó a de la Rosa. Es el primero en realizar test para la siguiente temporada de la categoría Fórmula E. Como sabemos, estará, tal cual le anuncié, Pedro de la Rosa será piloto del equipo Amli Naguri. Y, por ejemplo, aquí dice que el test del equipo Amli Naguri será en el circuito de Donington Park. Completará algunas vueltas con el auto Spark Renault del equipo y... Y se dice que podría ser compañero de Antonio Félix Tacosta y... O también podría ser compañero del mexicano Salvador Chava Durán. Así que... Veremos qué se confirma. Pero estoy seguro que Aguri ya tiene a Pedro de la Rosa como piloto titular. Bueno, con esto me despido. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera. Chau.